Durante estos últimos días nos encontramos con una noticia que sacudió el mundo del fútbol. Indonesia se bajó de organizar el Mundial Sub-20 de 2023. El motivo principal fue debido a la clasificación de Israel, país que no tiene relaciones diplomáticas con Indonesia y que, de hecho, este último no lo reconoce como estado. La federación intentó sin éxito expulsar al equipo hebreo del Mundial, y ante la presión de la FIFA, el país del sudeste asiático se vio incapaz de continuar con el evento. El día de hoy vamos a hacer un repaso por todos los países que alguna vez fueron elegidos como anfitriones de un gran torneo, pero que por uno que otro motivo que también me voy a encargar de explicar, terminaron perdiendo su sede. Sin más que decir, comencemos con este listado. Vamos a empezar con, quizás el caso más conocido de todos, el único en la historia de la mayor competencia del planeta, el Mundial de Fútbol. En el año 1974, y por medio de un congreso de la FIFA, se designó a Colombia como sede del torneo de 1986. La Federación Madre del Fútbol le asignó al país cafetero una serie de requisitos necesarios para cumplir de cara al evento programado. Pero al no ser capaz de cumplirlos para 1983, y debido al poco tiempo que quedaba, finalmente Colombia renunció a su Mundial y se pasó para México, país que ya había organizado previamente el torneo de 1970. Vamos ahora con las competencias continentales, empezando con la Copa América, y el primero es un caso de hace más de 100 años. El sudamericano de 1922 había sido planeado originalmente para Chile, pero Brasil solicitó la sede como motivo de centenario por su independencia. La celebración para el público brasileño sería completa, ya que su selección ganaría también el primer título de su historia en casa. El torneo sudamericano de 1953 debía jugarse en un principio en Paraguay, pero los guaraníes debieron abandonar su sede tras problemas de infraestructura, por lo que se pasó para Perú, pero curiosamente sería ganado por la propia selección paraguaya, teniendo una revancha inmediata, perdiendo la sede, pero ganando la Copa. A partir de 1987, la Conmebol dispuso un sistema de rotación continental, por lo que cada país sudamericano organizaría la Copa América en un orden específico. Bajo ese sistema, la sede de 2015 le correspondía originalmente a Brasil, pero este propuso intercambiar su lugar con Chile, cuyo torneo era para 2019. Esto se debió a la gran cantidad de torneos que ya tenía Brasil como anfitrión durante ese tiempo. Venía de organizar la Confederaciones y el Mundial de Fútbol, y un año más tarde le tocaban los Juegos Olímpicos de Río. Este cambio le vino muy bien a Chile, ya que la Roja se consagró campeón por primera vez en su historia en casa. Y llegamos al último caso de la Copa América, el de 2020, competencia que iba a ser organizada por los países de Argentina y Colombia, pero que debió ser postergada al año siguiente por la pandemia. Durante ese tiempo, ambos países renunciaron a su sede, Colombia debido a las protestas en el país, y Argentina debido a razones sanitarias. El torneo se pasó entonces a Brasil, país que ya había organizado el campeonato apenas dos años antes. Seguimos ahora con la Copa Asiática. La edición del 72 había sido asignada originalmente a Israel, pero los conflictos con los países de Medio Oriente hizo que su sede fuera descartada, siendo finalmente organizada en Tailandia. Y vamos ahora con un caso muy reciente, el de la Copa Asiática 2023, que a fecha de publicación de este video todavía no se jugó. Su sede había sido originalmente otorgada a China, pero debido a varios problemas, siendo el más importante el asunto de la pandemia, el gigante asiático se dio de baja, y se trasladó la Copa hacia Qatar, país que viene de organizar nada menos que el Mundial de Fútbol y que cuenta con toda la infraestructura necesaria. Pasamos ahora a la Copa Africana, la competencia que por lejos tiene la mayor cantidad de anfitriones que renunciaron al evento. La primera ocasión se dio para el campeonato de 1988, edición que debía jugarse originalmente en Zambia, pero cuyo país tuvo que retirarse debido a problemas financieros. La competencia entonces se pasó para Marruecos. La Copa de 1994 había sido otorgada en primera instancia a Zaire, pero la complicada situación política en el país, que tres años más tarde pasaría a llamarse R de Congo, hizo que al final se pasara para Túnez. Dos años más tarde, Kenia debió abandonar su sede tras no cumplir con los requisitos necesarios impuestos por la CAF, siendo el evento trasladado a Sudáfrica. Para el estreno del nuevo milenio, Zimbabue había sido elegido para organizar la Copa Africana del 2000, pero la demora en la construcción de los estadios hizo que su tiempo se acabara, y que la CAF le otorgue a último momento la sede tanto a Ghana como Nigeria de forma conjunta, siendo la primera vez que la competencia se jugaba en más de un país. La edición de 2013, originalmente planeada para 2014 pero adelantada un año para no coincidir con el Mundial, fue otorgada originalmente a Libia. Sin embargo, la guerra civil en el país en 2011 provocó la retirada de la organización, y la Copa fue jugada finalmente en Sudáfrica. Marruecos había sido elegido como sede para la edición de 2015, pero debido al temor por la propagación del brote de ébola en el país, el gobierno marroquí solicitó un cambio de fecha para el evento. La CAF no solamente rechazó el pedido, sino que también le quitó la sede al país y lo descalificó de la competencia. La elegida en su reemplazo fue Guinea Ecuatorial. Tras su retirada en 2011, y como consuelo para no dejarlos con las manos vacías, a Libia se le había postergado la sede para el torneo de 2017. Pero debido a que la situación en el país seguía siendo complicada, nuevamente volvió a renunciar, el torneo entonces pasó a jugarse en Gabón. El último caso de la Copa Africana se dio en 2019, Camerún había sido elegida para ese año, pero los conflictos internos en el país hicieron que nuevamente se cambiara de anfitrión, pasándose a Egipto. Ni siquiera la pequeña confederación de Oceanías se salvó de tener una renuncia del país anfitrión. Esto ocurrió en 2011, cuando Fiji, que había sido elegido para la edición del año siguiente, debió renunciar debido a la falta de requisitos y problemas con las instalaciones, por lo que el torneo se jugó en las Islas Salomón. Para terminar, vamos a ver los casos en las competencias juveniles, que después de todo, son el tema principal hablado en estos días. La primera vez que una competencia juvenil tuvo que cambiar forzadamente de sede, ocurrió en el año 1991, cuando Ecuador tuvo que abandonar debido a un brote de cólera en el país. La competencia se pasó entonces para Italia. Afortunadamente para Ecuador, logró tener revancha tras ser elegido nuevamente como sede en 1995, esta vez organizándolo sin problemas. En ese mismo año 95, pero en la categoría sub-20, ocurrió el caso de Nigeria, quien había sido elegido como organizador, pero que debió retirarse debido a un brote de meningitis en el país. La sede entonces fue trasladada a Qatar, un por aquel entonces desconocido país de Medio Oriente. Al igual que Ecuador, Nigeria tuvo su revancha cuatro años más tarde, cuando pudo organizar con éxito la edición de 1999. Y cerramos con el caso de Perú, quien había sido elegido originalmente como sede del Mundial Sub-17 de 2019. Pero quien debió retirarse tras no cumplir con los requisitos que exigía la FIFA, la sede del Mundial no se movería muy lejos, ya que se quedó en Sudamérica para jugarse en Brasil. Para Fortuna de Perú, su organización se pasó para la siguiente edición, que debía jugarse en 2021, pero no se disputó debido a la pandemia, pasándose entonces para este 2023. Y bien amigos, esto ha sido todo. Como ven, decidí centrarme únicamente en los torneos, entre comillas, más importantes del fútbol a nivel selecciones, como lo son las competencias mundiales o continentales. Pero seguramente habrá muchos más casos de los anfitriones que renunciaron a su respectivo torneo. ¿Conocen alguno más? Si les pareció interesante este video, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les hablo Futboqueando y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.